Mi caída de cabello empezó como a los 25, sí más o menos a los 25, 26 años, pero se agravó, se aumentó después de la dieta de mi hijo. Ahí en esa dieta, pues en ese proceso a lo mejor le empieza a caer el cabello, pero pues no sé si fue que se aumentó más por el tema del dispositivo. Pues ya conociendo más el tema, te diría que eso apuntó más el tema de la caída. Entonces, pues en ese transcurso, porque yo decía, yo no puedo dejar que mi cabello se caiga, yo me metí a tratamientos de plasma, a tratamientos de sueroterapia, láser, tratamientos de aplicar pastillas. Traté de toparme la aspirantona, pero pues yo vi las contraindicaciones y creo que yo no pasaba de seis meses de tomarme esos medicamentos. O sea, los tomaba y los suspendía, porque yo leía las contraindicaciones y yo, esto es malo, o sea, yo estoy tratando de recuperarme y me estoy tomando un veneno, o sea, me estoy afectando otra cosa de mi salud. Entonces, trataba de no tomarme esas pastillas y por lo que notaba era que siempre que yo iba de los médicos, me decían que tenía algún problema. Ah, si usted no recibe la vitamina, creo que era la vitamina D12, que tiene que ir algo con el tema de la luz solar. Y el calcio, el hierro, o sea, siempre había algo, pero nunca encontraba la respuesta. Entonces, más que todo eran tratamientos tópicos, tratamientos de aplicación y más o menos, yo digo que me gasté como 30 millones de pesos. Y pues era tratamientos momentáneos, o sea, un ratico, pero pues la caída seguía ahí y los tratamientos había que seguirlos comprando y era un costo más o menos de 800, un millón de pesos mensuales y pues no hay persona que pueda sostener un tratamiento así de costoso. Y pues era momentáneo, o sea, uno dejaba o suspendía sus medicamentos y la caída volvía. Entonces, no era tan bueno y por eso era, esta es mi última oportunidad para recuperar mi salud y pues la verdad sí, yo sí lo recomiendo a ojo cerrado. Ya con esos tratamientos que yo me hacía, pues el cabello estaba creciendo, pero seguía la caída del cabello, o sea, no disminuía la caída del cabello, seguía creciendo los pelitos chiquitos, pero la caída del cabello continuaba. Pero ya cuando ya yo me quitaba o dejé de suspender esas pastillas, el cabello se siguió cayendo y el cabello que había crecido ya se desapareció. Entonces, no solucioné, o sea, fue algo momentáneo, fue como un rapito ahí para tapar, pero pues la verdad no solucioné nada porque el cabello seguía cayendo y el que crecía no terminaba de crecer bien. Ok, ahora que ya seguiste el programa, que ya entiendes cómo funciona tu cuerpo, ¿cuál es la importancia que tiene tu estilo de vida? ¿Estás tomando algún medicamento para que te salga cabello? No. ¿Te ha salido cabello? Sí. Ok, ¿cuáles han sido esos resultados que has visto? El tema de la alimentación, pues el cabello que ha crecido o que creció, porque yo tenía esto aquí muy vacío, muy, mucho espacio, pues el pelito ha crecido y ya ahí se ha mantenido. Ya el pelo que nació no se ha caído y pues yo cuando me toco así el cabello me lo siento más abundante en esta parte. Pues es lógico que acá abajo que el cabello que creció, que está largo, pues es lo que quedó de lo que yo tenía. Entonces pues la abundancia de la cintura es acá y la verdad, el tema de la alimentación tiene que ver mucho con el té. Pues yo también digo que los champús, sí, pero yo digo que la alimentación es muy de la mano, que el cabello no se le coloque tan grasoso. ¿Tú recomendarías a más personas del programa y por qué sí lo recomendarías? Yo sí lo recomendaría porque está a la mano el tratamiento, no son cosas imposibles de conseguir, son cosas que están en nuestro día a día, que normalmente utilizamos para alimentarnos, para vivir, para movernos en nuestro entorno. No es algo que se es necesario en la vida del ser humano y entonces no considero que sea ni costoso ni que no se pueda conseguir. O sea, está en las manos de cada una y la disposición y el amor con que le pongan para hacer las cosas.